Hola, mi nombre es Elías Badalassi y voy a mostrarles tres cursos de la formación docente especializada en ESI, en Educación Sexual Integral, para que ustedes puedan ver qué es lo que se les enseña a los docentes. Entonces, reitero, como he dicho en otros videos, estos cursos son con puntaje, con certificado y puntaje, por lo tanto, es un incentivo para que los docentes se metan a estudiar estos cursos, se metan a hacerlos, son cursos medianamente cortos, y tras ello tengan un puntaje más alto como docentes. Entonces, dentro de uno de los primeros cursos nos encontramos con el que se llama la ESI en la escuela, un derecho, un desafío, un camino por recorrer. En este, lo más llamativo es que dentro de los contenidos temáticos nos encontramos con el tema de género. Cuando pasamos a otro de los cursos, este dijimos que se llama un camino por recorrer, nos encontramos con este que se llama educación sexual integral en la escuela, un derecho que nos incumbe. Y este también habla de género, y ya lo he dicho en otros videos, porque habla en este lugar sobre pedagogías y teorías de género. Teorías de género, reitero, esto no estamos hablando de violencia de género, como algunos quieren enmarcarlo y justificarlo, porque la violencia de género no tiene teorías. Entonces, acá lo que estamos hablando dentro de la enseñanza a los docentes sobre la teoría de género, es que existe una perspectiva de género, es que existe una identidad de género, y es que existe una ideología de género. Es a eso a lo que apuntan a enseñar a los docentes. Y uno de los últimos cursos, hay más, pero este es el más llamativo, se llama la ESI en la Escuela de Derechos y Diversidad Sexual, que es un curso que también tiene puntaje. Bien, es un curso que habla en específico, y es muy específico en lo que voy a mencionar, sobre el colectivo de LGBTIQ, que para los que no lo saben son lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, queers, trans y demás. Y hablan de la orientación sexual, y hablan de la identidad de género. Y enseñan que la heterosexualidad es una orientación más, no la única, y dice, con ello nos proponemos entender que no hay una única manera de vivir la sexualidad. Esto es lo que les enseñan a los docentes, eso es lo que les enseñan con un curso. Y reitero, ya lo he dicho en otro video, pero cierra diciendo que esto es igual a lo que sucede cuando se abordan los temas como el antisemitismo y la xenofobia. O sea, compara a aquellas personas que se opongan a que se les enseñe esto a sus hijos, con aquellos que son antisemitas, aquellos que son xenófobos. Entonces, en este caso, los que estén en contra de que se enseñe sobre una identidad de género a los menores de edad, a nuestros hijos, nos van a tildar, según este curso, de antisemitas, de xenófobos, dentro del mismo círculo, de discriminadores. Ahora, quiero mencionarles algo que, acá lo tenemos, se llama, marco de la IPPF para la educación sexual en la sexualidad, educación integral en la sexualidad. Es como le llama la IPPF a la educación sexual integral. Fíjense de que, en vez de ser la ESI, en este caso es la ACE. Vamos a buscarlo, yo ya lo tengo el PDF abierto, pero esto es para que cualquier persona desde su casa pueda buscarlo. Vamos a poner, marco de la IPPF, yo acá ya lo tengo, para la educación integral en la sexualidad. Le damos, enter, y acá tenemos el PDF en el primer link. Entramos, y acá, es donde estábamos recién. Vamos a buscar cosas en específico, acá. Fíjense que esto es lo que les decía, educación integral en la sexualidad. ACE, si se puede ver. Ahí está. Nosotros lo conocemos como ESI. Y PPF, para los que no lo recuerdan, Y PPF es la International Planet Parenthood Federation, la cual es conocida, acá en la sentida como Planet Parenthood, que es aquella que fomenta el aborto, que se legalice el aborto. Los mismos que están fomentando que se legalice el aborto en Argentina, son los que han brindado un marco de referencia para enseñar la educación sexual. Vamos a buscar palabras en específico. Voy a mostrarles ahora este PDF, pero hecho captura en un PowerPoint que tengo para dar cursos, en el cual lo he hecho captura para que sea más fácil poder ir específicamente a cada una de las imágenes que les quiero mostrar. Igual a ustedes los invito a buscarlo. Y acá nos encontramos con, reitero, el marco de la YPPF, para la educación sexual integral. Y habla de aumentar el acceso a una educación integral en sexualidad, orientada a la juventud y sensible al tema de género. Fíjense que la YPPF apunta a eso. Después habla de, ¿por qué un marco de referencia? Y dice, un énfasis en la expresión sexual, la realización sexual y el placer. Fíjense de que la YPPF recomienda enseñar desde el punto de vista del placer la educación sexual integral. Otro de los puntos, esto yo lo marqué arriba, esto es una frase mía, digo, en la adolescencia, cuando los jóvenes comienzan a experimentar la rebeldía adolescente, y se le rebelan a sus padres, dice, la YPPF, esto sí lo pueden encontrar en el marco de referencia, en el PDF, tiene la convicción de que todas las personas jóvenes tienen derecho a ser informadas sobre su sexualidad, sobre su salud sexual y reproductiva, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones al respecto. Fíjense de que apunta a que los menores de edad pueden tomar sus propias decisiones, o sea, más allá de lo que decían sus padres. Los invito a buscar y leer el artículo 5 y el artículo 11 de la ley de identidad de género, y se van a dar cuenta de lo peligroso que es esto. Fíjense de que acá otro título que le puse yo para mostrarles, incitación a la pornografía, los invito a buscar en el PDF la palabra industria del sexo, búsquelo en el buscador, y dice, en especial es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. Dice, en especial es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. Fíjense de que, ¿qué es la industria del sexo si no la pornografía? Entonces, acá, la recomendación de la IPPF para dar educación sexual integral es que se vea pornografía para poder representar un sexo seguro como divertido y placentero. Soy Elias Badalassi, pueden entrar a mi página, voy a subir más videos sobre esto y temas relacionados, y cualquier consulta pueden hacérmela por privado. Saludos. ¡Gracias!